Bueno, le haríamos un poco que explique de qué se trata este proyecto de ley. Bien, nosotros en el 2021 presentamos un proyecto de ley para tratar todo lo que abarca la enfermedad de endometriosis, que es una enfermedad que afecta a una de cada 10 mujeres, esto es una estadística a nivel mundial, y entendemos que nuestro país se reproduce de la misma manera. Realmente el proyecto de ley apunta a que se declare de interés nacional todo lo que tenga que ver con la investigación y estudio, capacitación del personal de la salud, para poder de esa manera estar accionados en todo lo que es los tratamientos, las formas terapéuticas que para esta enfermedad se pueden destinar. Por otro lado, también nos interesa muchísimo tener una estadística real de nuestro país para conocer la incidencia que tenemos en el Uruguay, para justamente todas las políticas de salud siempre son mejor cuando tenemos idea de la cantidad de personas que se ven afectadas, para poder diagramar en ese sentido también todo lo que es la atención médica. También otro de los puntos importantes del proyecto tiene que ver con la educación, y lo que queremos es que todo lo que tenga que ver con esta enfermedad, que muchas veces las mujeres la naturalizan pensando que es lo que le pasa solo a ellas, y que es algo normal, que se sepa que no es así, y para que se incluyan los planes de educación sexual a nivel secundario. Realmente nos parece que esto es un punto clave, porque es una enfermedad que es muy difícil de detectar, es muy difícil a veces pedir ayuda, pero para eso más adelante vamos a estar entrando en el tema. Por otro lado, uno de los puntos también importantísimos del proyecto es que esta enfermedad sea contemplada a nivel laboral. ¿Esto qué significa? Que aquellas mujeres que algunas veces tienen que excusarse de su trabajo por esta dolencia, lo puedan hacer tranquilas de que no va a ser causal de despido, dado que tienen esta enfermedad diagnosticada. Para eso necesitamos que la enfermedad sea determinada como crónica, que eso a día de hoy aún no sucede en Uruguay. Me acompaña hoy aquí la diputada Lourdes Ravalín, que también ha presentado una iniciativa en este sentido, y hemos aunado esfuerzos para llevarlo adelante. Y también Leticia Piñeiro, encargada del movimiento Ley Endometriosis Uruguay, a quien le damos la bienvenida. También nos va a explicar un poquito desde ese lado, cómo se trabaja, cómo se pasa en esta enfermedad. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por esta convocatoria. Bueno, como paciente es importantísima la aprobación de este proyecto de ley. Puedo dar mi testimonio siendo paciente ya desde hace muchos años de esta patología. ¿Cómo se manifiesta la patología? Empieza siempre en la adolescencia, en las primeras menstruaciones, con dolores muy fuertes, o sea, mucho más de lo que sería el nivel normal medio, y en borrachios de sangrados muy prolongados. Además, es multisistemática, no solamente es animal pélvico, afecta a todo lo que son los órganos alrededor de giga, intestino, y eso hace que nuestro funcionamiento diario, no solamente sea en el momento del periodo menstrual, sino que sea a lo largo de todo el mes, porque se hacen quistes que se llaman endometriomas, y adherencias, que esto hace que los órganos se empiecen a funcionar de manera no común. Después, lo que es el tema de fertilidad, también 50% de los pacientes que padecen endometriosis tienen problemas a la hora de querer ser mamás, las que quieren serlo, y el otro problema es el que acota lo que es la vida académica y laboral con estos dolores que son muy, muy fuertes y tomamos analgésicos, farmacoterapias muy caras también, que no están contemplados en el Fondo Nacional de Recursos y eso hace que también nos tenemos que dejar de lo que es el tema laboral, perdemos nuestros costos de trabajo, BPS, las juntas médicas, nos dan finalización aún teniendo la enfermedad activa, sin cura obviamente, y tenemos que reintegrarnos, así sea, con los dolores, con los endometriomas y con todo lo que es el disfuncionamiento para el dolor orgánico de las mujeres. ¿Está medida en ese sentido, desde el punto de vista estratégico, el absentismo laboral o la desacción de la gente por esta enfermedad? Sí, está comprobado, sí, sí, está comprobado y lo puedo hablar en primera persona que en este momento se me ha dado finalizada en la Junta Médica de BPS y sí, el médico valoriza que yo no puedo ir a trabajar por las dolencias, pero no tengo ningún subsidio de BPS, porque Junta Médica no lo veo como una enfermedad incapacitante y lo es. La Organización Mundial de la Salud está declarada como enfermedad incapacitante y una de las mentes más dolorosas. Bueno, en este día, que es el día de concientización de la endometriosis, es muy importante visibilizar el tema. Por todo lo que decía la diputada y por lo que decía Leticia también, no está considerada una enfermedad, no hay nada a la vista, no hay nada que sea, que digamos, es crónico y bueno, y afecta en todo. Entonces, creemos que este proyecto es muy importante para, digamos, encarar el estudio y la investigación para, bueno, para tener más datos concretos. Hoy día, si bien hablamos con Leticia, hay 199 casos, es lo conocido. Pero, ¿cuántos casos, cuántas mujeres más o adolescentes están pasando por esta situación que al no tener conocimiento lo toma como algo normal que no debería ser? Principalmente, destacando la importancia de sensibilizar esto, sobre todo lo que decíamos hoy, como esto comienza en la adolescencia, es muy difícil para un adolescente tomar conciencia de que es una enfermedad que se está empezando a desarrollar en su cuerpo. Entonces, lo importante es que en este proyecto de ley también se pide que se den a conocer los síntomas, que todo este mes de marzo sea el mes de concientización y en base a eso que se difunde información profunda del tema con todo eso, ¿no? Las características de la enfermedad, las causas, de repente todo lo que tiene que ver con los síntomas. Entonces, eso nos parece de vital importancia para llevar adelante esta enfermedad a las personas que la padecen, que como les decía, es una entre cada 10 mujeres, estimado a nivel mundial, que sucede en este caso. Quiero cerrar más o menos mi testimonio como paciente y como vocera de tantos pacientes que represento, nuestra Silvana, que nos ha apoyado y a Lourdes. En este momento hay muchas chicas que están atravesando cirugías, las cuales no es la primera, capaz que es la tercera, la cuarta, la quinta. Yo soy una de las que ya ha tenido varias cirugías y piden desesperadamente siempre el proyecto de ley que se ha aprobado porque realmente lo precisamos para vivir, no es solamente para la cuestión de una semana en lo que hubiera nuestro periodo, no, es para poder vivir, para dar calidad de vida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.